Estamos con Susana en el portón de Guadarramo... ...y nos va a comentar el menú que tienen para las jornadas gastronómicas... ...¿qué tenemos en las jornadas, Susana? Pues mira, tienes de primero una copa de manzanilla de invitación... ...vale, y bueno, pues el menú es primero a elegir... ...judiones con matanza, callos a la madrileña... ...cazuela de mollejas con toque de manzanilla... ...ensalada a portón, aliñada con aceite de Madrid... ...y luego segundo a elegir tenéis rabo de toro... ...carrillada de ternera abraseada... ...solomillo de la sierra de Guadarrama... ...pichinga la sidra, taquitos de merluza con calamares en su tinta... ...bacalao portón o arroz con bogavante, mínimo dos personas. Fantástico, vamos a continuar con el postre a elegir. Postre a elegir tenéis crema de arroz con leche o pastel de chocolate... ...y de evento, tinto de Madrid. Fantástico, y todo por 25 euros. Por 25 euros. Bueno, nos vemos aquí en el portón, Susana, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.